El cristiano está llamado a combatir el individualismo. Nuestra vocación es constituirnos en pueblo de Dios. Todos somos corresponsables de generar una cultura del acompañamiento. No es posible un verdadero crecimiento en la fe sin la compañía de muchos testigos. Acompañar en una relación de encuentro entre personas es tarea de la Iglesia. Porque somos seres comunitarios, somos acompañantes y acompañados. Ven, hablemos. Somos Iglesia en Diálogo.